¿Cuál boda? Ah, sí, no, yo pensé que ya no andaban. Ya se acaban de preguntar de la boda, está en pausa, y esperemos que ya todo se aclare un poquito más. Las personas me decían, ¿por qué nunca lo habías contado? Para la gente va a ser un antes y un después. Intenté echar y salvar mi relación con ella. Para nadie es un secreto que desde hace ya varias semanas atrás, Gabriel Soto e Irina Baeva se han visto envueltos en rumores que apuntan a una supuesta crisis en su relación. Y es que estas versiones han partido de la decisión de la pareja de aplazar en más de una ocasión sus planes de boda. Lo cierto del caso es que ellos han reiterado en más de una oportunidad que su noviazgo sigue intacto. Sin embargo, durante el mes pasado, esta reconocida actriz fue captada platicando con su expareja Emanuel Palomares. Y es por eso que ahora el actor venezolano ha decidido hablar de este comentado encuentro. Fue hace tan solo un mes atrás cuando Irina Baeva estuvo participando en el especial Fiesta Mexicana de Televisa. Y durante la grabación de este programa, la actriz se encontró con Emanuel, con quien tuvo una relación hace varios años atrás. Ambos de hecho se saludaron y charlaron unos instantes, dejando ver entonces que su separación en su relación fue hasta de forma cordial y amistosa. Sin embargo, no faltaron los rumores que apuntaban que dicho encuentro incluso había tenido cierta repercusión en esta ya cuestionada relación de la actriz con Gabriel Soto. Pero ahora justamente el famoso galán venezolano ha salido a romper el silencio y ha dejado en claro que él y la actriz no tienen más nada que un lindo pasado en común. Y tal como lo ha mencionado en otras ocasiones, el también actor estuvo destacando el hecho de que su separación con Irina Baeva se dio en el mejor de los términos. Algo que quedó más que confirmado en este reciente encuentro con ella. Pero cuando lo cuestionaron directamente sobre estos rumores que apuntan sobre que aquella coincidencia con Irina habría afectado su relación con Gabriel, el actor prefirió mantenerse un poco reservado y no emitir ninguna declaración. Y además el actor también estuvo confesando que en este momento se encuentra soltero. Sin embargo, aseguró no tener para nada prisa por iniciar una relación, ya que él se encuentra completamente enfocado en su carrera artística. Recordemos también que en su momento Irina y Emmanuel se conocieron en el Centro de Educación Artística de Televisa, pues justamente ambos tenían el sueño de convertirse en famosos actores. Y luego de haber sido compañeros y amigos, terminaron convirtiéndose en novios, en una relación que duró por casi tres años. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.